La vieja estructura yacía frente a Arudius Creerat y el Inalyze Dragonroad, con un pétreo semblante que provocaba pensar si acaso la piedra les estaba preguntando qué rayos hacían allí, interrumpiendo su sepulcral silencio. El Inalyze tan solo dejó escapar de su boca el que nunca había visto un encantamiento como aquel. Sin embargo, la sensación que Arudius experimentó en el momento en que su mana era succionado se sentía familiar. Esta cosa debe ser una suerte de herramienta mágica. Apuesto a que si la dividiera a la mitad, encontraría complejos círculos mágicos grabados dentro de la roca. En cuanto al encantamiento, ese tal sagrado dragón emperador Shirad fue uno de los cinco generales dragones de las viejas historias. No es así. De todas formas, me da la impresión de que el encantamiento está incompleto. Tal vez de completarse, podría incluso dispersar barreras mágicas a voluntad. El poder de los dragones es aterrador. De verdad, me gustaría llevarme este monolito a casa para estudiarlo, pero de seguro esa clase de cosas provocarían mi muerte a manos de Orsted. Ya tuve suficiente de eso para toda una vida. Bien, continuemos, Arudius. Oh, ah, sí, está bien. Andando. Al aproximarse a la estructura, Arudius pudo apreciar cómo consistía de una única planta y cómo la vegetación y enredaderas trepaban por sus paredes, sin mencionar las partes de aquel lugar que habían terminado desmoronándose. Era lo que se esperaría de la palabra ruinas después de todo. Hmm, el lugar luce como una típica ruina antigua. ¿No es así? He visto algunos laberintos con entradas similares a esta. Oh, cierto, tú no tienes experiencia con laberintos. ¿No es así, Arudius? En ese caso, asegúrate de seguirme de cerca. Solo pisa donde yo piso. Seguro, pero no creo que este lugar sea un laberinto. Será mejor ser precavidos, aún así. ¿Estás listo, Arudius? Cúbreme si las cosas se ponen feas. Seguro. Arudius activó su ojo de la premonición, solo por si acaso, mientras se abrían paso hacia las entrañas de las dracónicas ruinas. Las paredes de las mismas estaban cubiertas de enredaderas por dentro también, y cada tanto se podía ver la rama de algún árbol perforando una pared hacia el interior. Al estar dentro, el mago intuyó que no se trataba de una gran estructura. Tan solo parecía consistir de cuatro habitaciones, y una a una fueron atravesándolas con cautela, mientras que en las dos primeras no hallaron nada. En la tercera se toparon con un clóset solitario, y dentro descubrieron ropa de invierno colgada, parecía que alguien las había empleado hacía relativamente poco tiempo. En otras palabras, el lugar no estaba abandonado del todo. Efectivamente, alguien usaba aquellas prendas, y por alguien, Arudius comprendió al instante que se trataba del dios dragón, Orsted. ¿Qué sucede, Arudius? ¿Existe alguna razón por la cual estás mirando tanto esas prendas? Eh, ah, no. Solo me preguntaba si había algo que podamos dejar aquí para aligerar el peso y recoger al regresar. Eh, eso es todo. Hmm, no lo creo. Básicamente estaríamos deshaciéndonos de valiosas provisiones si lo hiciéramos. Vamos, sigamos avanzando. En la cuarta y final habitación, ambos encontraron una escalera invitándolos a descender hacia la oscuridad. Tras comprobar que no habían trampas por ningún lugar, bajaron sus escalones uno a uno, y lo que encontraron en lo profundo. Fue un gigantesco círculo de teletransportación, tan grande como cualquiera de las habitaciones de arriba. El mismo arrojaba una luz azul blanquecina, bañando tanto la habitación como Arudius y el Inalice, con su intenso y misterioso color. ¿Sucede algo, El Inalice? Tengo recuerdos dolorosos que involucran a la teletransportación. Eso es todo. Bueno, sí, no eres la única. Oh, supongo que no. Si esta cosa nos aparece en medio del océano, asegurémonos de que Nanahoshi lo lamente. Está bien, yo la sostendré mientras tú lo metes. ¿Podríamos hacer algo no tan sexual? ¿Sexual? Nunca especifique qué le meterías ni dónde. ¿Podrías meterle un dedo en la nariz o algo así? Sí que tienes una mente sucia. Meterle el dedo en la nariz a una chica suena sexual para mí. ¿En serio? Hmm, tendré que ver si Cliff quiere intentarlo luego. No me culpes si lo termina haciendo. Sonriendo, El Inalice tomó la mano de Arudius. Su agarre era fuerte a pesar de sus delgados dedos. Era la mano de una aventurera. La misma era cálida y algo sudorosa. Lo que provocó que el pulso del mago se acelerara un poco. Aunque, claro, eso era todo. Ninguno de los dos tenía ni el más remoto sentimiento romántico por el otro. Eso era lo que se decía Arudius. Espero que no lo malentiendas, Arudius. Es importante el que estemos en contacto físico al teletransportarnos. Solo para estar seguros de que aparecemos juntos. Oh, correcto. Lo siento. Lo he vuelto a hacer. Seducir al esposo de mi nieta sin siquiera intentarlo. Es simplemente criminal el ser tan hermosa, supongo. Sí. Mejor enfrenta tus pecados llenando un documento de divorcio. Hey, vamos. No seas tan rudo conmigo. Ah, eso está mejor. Si transformamos los momentos incómodos como estos en una broma, la tensión sexual se esfumará. El Inalys de seguro sabe cómo lidiar con situaciones como estas. A la señal, ambos pusieron sus pies sobre el gran círculo y la luz los envolvió por completo. En palabras de Arudius, la teletransportación se sintió como el despertarse súbitamente de una siesta. Casi como si hubiese perdido el conocimiento por un instante. Al mirar a un lado, el mago pudo apreciar que el Inalys se encontraba junto a él. A medida que observaban los alrededores, no notaron diferencias claras entre las ruinas del bosque y aquellas en las que aparecieron. Los pequeños bancos de arena amontonándose en los rincones junto a la ausencia de enredaderas era una buena señal. Ya que salvo por algún oasis o zona selvática, Vegarito era un continente desértico. La teletransportación funcionó de maravilla. Mi cuerpo parece estar bien. Mis pertenencias están en su lugar. Y no intercambie mentes con el Inalys ni nada por el estilo. Parece que todo va bien. Aunque, como diantres están obteniendo mana estos círculos, no veo cristales por ningún lado. ¿Habrá uno enterrado bajo tierra? ¿O estará absorbiendo mana de los alrededores? Si hay alguna forma de que esto último sea posible, me gustaría saberlo. Volviendo sobre sus pasos, Júdios dijo. Oh, espera. Deberíamos chequear si el círculo nos permite regresar al bosque. Parece prudente. Sí. Supongo que yo iré. No. Yo iré. Si no regreso en unos minutos, puedes irte sin mí. No me agrada la idea de que tú desaparezcas por un mal funcionamiento del círculo y tener que decírselo a Paul. El Inalys saltó dentro del círculo y desapareció. Desde la perspectiva de Rudeus, quien nunca había visto a alguien teletransportarse desde fuera, lucía como si la tierra la hubiese succionado. ¿Acaso esas cosas te movían a través de la tierra? Al menos, eso se cuestionó el mago. Él confiaba en Nanahoshi. Sabía que no había razón para dudar, pero... Pasaron 5, 10, 15 minutos... Y... Ella de seguro se está tomando su tiempo. ¿No es así? Sin embargo, justo cuando Rudeus comenzó a preocuparse de verdad, el Inalys reapareció y en esta ocasión, el mago tuvo la impresión contraria. Parecía como si el suelo la hubiese escupido hacia arriba, como si la elfa hubiese surgido de algún agujero místico. Ella lucía un poco atontada, pero tras unos segundos recobró la compostura rápidamente y, asintiendo al encontrar los ojos de Rudeus con los suyos, dijo... Todo está en orden. Rudeus, funciona correctamente. En serio, estaba empezando a preocuparme. Te tomó un largo tiempo. ¿Qué? No demoré más que unos segundos en el otro extremo antes de saltar de nuevo al círculo. Al oírla, Rudeus concluyó que el proceso de teletransportación no era precisamente instantáneo. Parecía que había una demora de muchos minutos en la teletransportación de un cuerpo, al menos en distancias semejantes. Recuerdo haber oído que un delay extraño se produjo entre las desapariciones de las personas en la calamidad mágica de teletransportación y sus reapariciones en otros lugares del mundo. Todo esto cobra más y más sentido. Bueno, de todas formas, si estas cosas fueran peligrosas, Orsted no las estaría usando. Al menos, confirmamos que podemos regresar. Con el tranquilizador consuelo de que podían volver de la misma forma que habían llegado a Vegarito, Rudeus y Elinalais se dirigieron fuera de las ruinas, con la férrea determinación de enfrentar cualquier desierto o bestia, con el fin de poder cumplir su peligrosa misión. ¡Suscríbete al canal!